Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Cuantos padres de familias Quisiéramos que nuestros hijos tuvieran Nuestra misma carrera Pero no Mario Todos los hijos al nacer Se dejan guiar por los padres Y llevarlos de la mano Y ellos brincan de alegría Cuentan las gradas Del uno en adelante Y ellos le dicen A uno ¿Cómo me miro? Y uno les dice ¿Eres lindo o linda? Dependiendo si es niña o niño Y desde ahí Uno Les pregunta ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Y ellos responden Ingeniero Arquitecto Doctor Licenciado Etcétera Y así es como Nuestros hermanos crecen Hoy Hablaremos de Mario Un hombre Quien le gustó mucho Estudiar Y llegar a ser lo mejor Que se pueda En su vida Profesional Y después Del diversificado Sigue estudiando En la universidad Y muchos de los compañeros E igual A los padres No le sorprendió nada La carrera Que iba A seguir Mario A este Le fascinó mucho Medicina Y estudiaba Fuertemente En el día Y casi toda la noche Haciendo sus deberes Ya que quien estudia Medicina Le lleva casi 24 horas En estudiar Ya que el cuerpo humano Es bien Hambreo Y por ello Los médicos Se tienen que Preparar bien Antes Y ahora Pues Como que no todos Los médicos Ponen De su parte Y se vuelven Con el tiempo Médicos Mediocres Aunque No todos Gracias A Dios Aunque En esta época De la pandemia Del COVID-19 Muchos médicos Dejaron Que desear Porque Muchos de ellos Se escondieron Cuando eran buscados Por sus pacientes No Les Atendieron Y otros médicos Mediocres Más Que Eso merecen Otros tratos Peor Pero hay Que se quede Ya que Estos ingratos Cuando llegaba Al paciente Bien enfermo En sus centros Hospitalarios Privados Se animaron A cobrar Veinticinco mil Cincuenta mil Y setenta y cinco mil Y otros Más Que ingratos Y que Mediocres Dios Que los juzgue Bueno nuevamente Decimos Que Se quede Ahí Para que Gazar saliva En hablar De estos Malos Profesionales Pero En otro tema Mencionamos Que Ojalá Y los pacientes Así los traten Cuando venga La normalidad Para que Sientan rico Ese desprecio Bueno Siguiendo con Mario Él estudió Cinco años Aquel Entonces De carrera Y luego Siguió Otros tres Más Para una Especialización Gastrointerólogo Pero No se quedó Ahí Siguió Una maestría Que le Podía servir Más Adelante Y luego Un doctorado Del máster En medicina Mario Feliz En lograr Sus metas Y siendo Un profesional En su especialidad Comienza A comprar Los mejores Aparatos Para la especialidad Que él sacó Y los hijos Crecieron Y cuando Él tenía Algo De tiempo Empezaba A hablar A los hijos De medicina Y hasta Jugaba con ellos Del paciente Y el médico Y los hijos Siendo pequeños Medio Querían jugar Y luego Los niños Siendo pequeños Revertían Los juegos Y Mario Queriendo mucho A los hijos Le seguía A la corriente Y los hijos Terminaban De estudiar El nivel Diversificado Y se van A la universidad El primero Siguió Arquitectura Y la segunda Ingeniería Y el tercero Y último hijo Siguió Leyes Mario Sorprendido Y no les dijo Nada Ya que Ellos Ya iban Para los Dieciocho Años Cuando comenzaban Sus carreras Y ahora Mario Uno de tantos días Se sentó En su consultorio Y Fue a dar una vuelta Y viendo Y viendo Las inversiones De equipar Su clínica Y hasta un centro Como hospital Tiene Y se dijo ¿Y qué pasaría? ¿Por qué Ni uno de mis hijos Les gustó La medicina? Y yo Que tenía la idea Que uno de ellos Se quedaría Con la clínica Más adelante Pero no Y ahora Seguir adelante Señoras y señores Es aquí En donde viene Aquel dicho Que nadie sabe Por quién Trabaja Y tampoco Hacerse la idea Que Nuestros hijos Lleven La misma Provesión Que no va a ser así Y cuántos hijos Quisieran ser Médicos Y lamentablemente No tienen el apoyo De los padres Pero No nos dejemos Caer Pongamos De nuestra parte Y seguir Una carrera Parecida A la misma O Ganar Similar A la medicina Y doblar Rodillas Y pedir a Dios Al Hijo Amado Jesús Y al Espíritu Santo Para que ganemos Quizá Aún mejor Que los propios Médicos Pero todo Con dirección De Dios Y todo Nos irá Bien Mario sigue Delante Y ya no se está Quebrando La cabeza Ya que Ama A sus hijos Tales Como son Escribe Leopoldo Hernández 42 años En Suceso Informativo Música 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 ¡Gracias!